¿Qué es lo que hicimos? un gran proceso de formación para jóvenes y al final un gran regalo para la ciudad yo no empecé con estos componentes, lo hice con todos esos componentes y bueno, lo realicé, lo hice durante 5 años que estuve como subsecretario y ya luego uno tiene que dejar los procesos que ya no son de uno sino que son de la ciudad y el festival ha persistido, ha continuado fue reconocido como la mejor política de juventud de América Latina reconocimiento que le dio la ONU, la UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo porque a través del festival hemos logrado traer la gran oferta pública que tiene la alcaldía para que los jóvenes encuentren una oportunidad real para desarrollar un proyecto de vida en torno al arte y la cultura así como Juan, en este canal, muchos jóvenes quieren... mucha gente que nos escribe a veces de afuera del país nos dice, hermano, en Medellín hace mucho arte, apoya mucho el arte y de ahí solamente de hablar, Jaime, muchas empresas culturales también internacionales acá y yo estoy hablando ahora mucho desde el Consejo de Medellín de las empresas culturales si estamos hablando de la economía naranja, de la ciencia, de la tecnología en el enocio tenemos que hablar de empresas culturales, yo creo que tenemos que ir un paso más allá y eso es lo que he hecho desde el Consejo yo llegué al Consejo de Medellín, Juan y amigos y aquí que todavía sigue Suso y su señora y nuestro amigo que... están detrás de cámara, están detrás de cámara para contarles un poquito de ustedes que nos escuchan y es que nosotros estamos seguros que esta ciudad ha venido en un proceso de educación a través de la cultura, pero hoy tenemos que ir hacia las empresas culturales por ejemplo, Suso es una empresa cultural y los que se dedican a la cultura tienen que ser empresas culturales vivir del arte sí, cuéntanos un poquito porque tú eres creador de las becas artísticas y culturales hay una persona que nos escribió en Bogotá desde esta semana cuando va a estar Jaime Cuartas para ver cómo es que creó y para yo también tratar de hacer en Bogotá algo entonces creo que ahí debe estar conectado con nosotros cuéntanos un poquito a esa persona que nos escribió que dijo bueno, ¿cómo es eso de crear becas culturales? claro que sí, nosotros obviamente le apostamos a que Medellín sea una ciudad epicentro y referente de transformación cultural como lo hicimos con Altavoz cuando creamos Altavoz sabemos que había grandes festivales en otras partes del mundo que congregaban y traían las mejores agrupaciones promovían el talento local, las bandas y crearon un gran escenario de cultura, de multiculturalidad y culturas urbanas ahora, esta ciudad, sabemos que por donde vamos caminando Juan nos encontramos con personas que tienen proyectos culturales que quieren desarrollar iniciativas muy valiosas y creo que la gente tiene derecho a desarrollarlas ojo, sin necesidad de roscas o sea, cualquier persona natural o tiene que ser cualquier persona en esta ciudad que tenga una iniciativa cultural que quiera desarrollarla no necesita tener rosca ni ser amigo del concejal ni ser amigo del secretario ni ser amigo del político no hay unos términos de referencia unas condiciones claras que se tienen que cumplir a las que uno tiene que aplicar y escribir el proyecto y entregarlo a la Secretaría de Cultura y hay unos jurados y hay veces dicen no, que haces política mire, aquí trae una persona que sabe para que sepan un poquito más de qué es gestionar una beca cultural cualquier persona puede acceder a recursos ¿cómo se llama eso? lo que hicimos con el proyecto que presenté democratizar los recursos simplemente se crea una gran bolsa de dinero de recursos públicos donde la gente en esta ciudad aplica la convocatoria envía su proyecto según unos términos de referencia y unos jueces, unos jurados que no los elegimos nosotros sino que se eligen por idoneidad eligen las propuestas en las categorías que están planteadas ese acuerdo lo que veo yo es un acuerdo que está vigente que funciona y que hoy permite que miles de personas en esta ciudad reciban recursos de la cultura para desarrollar puestos culturales sí, porque es una ciudad que apoya mucho la cultura no de otra forma es lo que yo mismo en el libro vengo diciendo somos artistas queremos ser artistas pero no sabemos proyectarnos como artistas para eso es una beca cultural ¿sí o qué? de acuerdo y es muy importante que los que se dedican al arte, a la cultura encuentren una oportunidad real para desarrollarla y vivir de la cultura y al arte pero sobre todo también hay que ponerle a su poquito de método hay que saber escribir hay que saber redactar un proyecto hay que saber presentarlo hay que entender y leer bien las condiciones y los términos para que puedan acceder al recurso público porque toman el recurso público hay que vigilarlo porque recursos públicos recursos sagrados y ese recurso tiene que entregarse bien entregado o sea que los proyectos tienen que ser bien presentados esa es una iniciativa de la cual me siento muy orgulloso que ha sido parte de mi gestión como concejal así como el Festival Altavoz y así como otros proyectos como el del tema del cine y medios audiovisuales y también su proyecto si aquí hay veces vienen muchos artistas a decir bueno es que hay que ser muy duro el arte o hay veces nos va muy bien con el arte si no nos proyectamos como artistas la gente que nos ve la gente que no es artista la gente que está en las casitas y si yo quiero ser artista ahí está más o menos y también quiero preguntarle Jaime también fue creador del Golpes Park ¿cómo se dice? del Gospel Park Golpes Park es del Gospel Park de donde salió ese nombre ese es un evento que se realiza año tras año parecido al altavoz pero de música gospel que tiene un mensaje que busca obviamente un mensaje ¿de dónde trajo? o sea ¿dónde nació esa idea? esos proyectos nacen de la misma ciudadanía es decir yo como concejal me he dedicado a recorrer la ciudad a conocer a la gente conocer sus proyectos y sus iniciativas y simplemente juntarme con ciudadanos para que logremos hacer realidad esos proyectos yo soy un puente entre la ciudadanía y lo público la ciudadanía y la alcaldía ¿qué queríamos? que quedara incluido Feria Flores que tuviera apoyo y respaldo del sector público de la alcaldía de Medellín y ese gospel park que soy cofundador porque no es que me lo haya inventado yo un montón de gente venía desde hace mucho tiempo trabajando en el proyecto nos juntamos y logramos incluirlo en Feria Flores conseguirle recursos que hoy hace parte de la agenda de la ciudad se hace año tras año y han traído los principales exponentes de la música gospel no solo en Colombia sino en Latinoamérica para que se presenten o sea ese gente se hace una vez al año y se hace una vez al año es algo parecido al altavoz solo que el altavoz es de rock y sus géneros afines al rock y esto es música gospel o sea que como tal la gente que se quiere escribir o estar en ese evento en ese tipo de lugares o eventos siempre se hace Feria de Flores eso se hace por medio de siempre van a encontrar toda la información en la agenda cultural de la Secretaría de Cultura en la página de la Secretaría de Cultura y van a poder asistir obviamente a los eventos o incluso si existen algunas agrupaciones gospel que quieran participar pueden escribir directamente a la Secretaría de Cultura o pueden comunicarse con los organizadores del gospel park para buscar la manera en la cual sean participantes sean tenidos en cuenta puedan enviar sus demos su música y que los inviten a hacer parte o sea que de una u otra forma Jaime también eres un artista de pronto no se sabe tocar trompeta a mí me gusta cantar a mí me gusta cantar imagínate pues canto muy bonito pero se me veía muy feo usted que dice imitador susos que dicen ustedes que dicen ustedes será que lo ponemos a cantar porque todo el mundo ha visto a Jaime Cuartas cantando pero de política que queremos si él dice que canta de pronto un pedacito a ver que música le gusta a Jaime a mí me gusta el rock pero en estos días una amiga mía me hizo un video que en estos días incluso vamos a poner en redes una amiga mía me dijo bueno vamos a hacer un video sobre 40 cosas que la gente no sabe de Jaime Cuartas y me hizo el video así en la casa en un momentico y me preguntó que cuál canción cantaba a todo pulmón yo le decía me encanta la música porque soy pues me fascina la música pero hay canciones que lo cantabas si voy a crear del rock de Golpe Espada y todo eso y el festival altavoz de altavoz debe gustarle me encanta hay canciones que canto a todo pulmón por ejemplo me gusta Color Esperanza de Diego Torres ¿qué dicen por ahí? la gato y la casa Color de Esperanza que aca pela con Jaime Cuartas uno no sabe dónde puede llegar una persona y aquí está Jaime Cuartas en directo para ustedes los de Arventino TV han pasado más de 4 mil personas por este ser hoy llegó una persona que ha creado muchos eventos culturales y de pronto canta un pedacito así que aunque nos reamos un rato pasemos un rato porque nos gusta mostrar la parte humana de cada ser humano como artista así si si me cuartas quiere regalar un pedacito de esa canción a capela bienvenido a Arventino TV está a canto cuando quiero estar de buen ánimo para enfrentar el día saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color Esperanza entrar al futuro con el corazón ya está ahí está ahí está o sea lo más bacana de un ser humano es eso la parte humana porque todos siempre vemos la parte allá porque los seres humanos siempre tenemos esas dos partes la humana y la social ahí tenemos las dos partes de Jaime Cuartas Jaime Cuartas dice también que viene para 2020 y ahí para arriba de Jaime Cuartas como ser humano cuáles son sus proyectos bueno estaba de precandidato a la alcaldía le estaba contando a Suso que desde el año pasado le había pedido a mi partido que me iba a lavar para ser candidato a la alcaldía no se dio lo de lavar porque Sergio Fajardo pidió lavar para dárselo a su precandidata que es Beatriz Rave que es la candidata del verde de la alcaldía estoy aspirando al Consejo de Medellín queremos seguir consolidando una gestión exitosa vamos a seguir apostando y trabajando por la cultura de Medellín fortaleciendo la cultura creando oportunidades reales para que la gente en esta ciudad que ve la cultura como un proyecto de vida lo pueda desarrollar personas como Boswán como Suso como todos los que han pasado por ese programa de la cultura que bueno que yo pueda hacer cosas para que la gente encuentre esa oportunidad de hacer cultura de Medellín estoy aspirando al Consejo quiero llegar con una gran votación al Consejo los invito para que me apoyen al Consejo de Medellín soy el número 2 del Partido Verde Partido Verde número 2 al Consejo de Medellín ganando este Consejo con una gran votación en 4 años quiero ser candidato a la alcaldía de Medellín y quiero invitarlos a que me acompañen a recorrer este camino este nuevo camino al Consejo y en 4 años a la alcaldía de Medellín se nos olvidó hablar de cine muchas veces hay veces dicen la gente que han seguido vamos a hablar también mucha gente dice hay veces la política es muy mamona muy cansada un estilo otro pero tocasela tocasela así que Jaime también quiero que le hable con el corazón a la gente porque a la gente le gusta que le diga con el alma y como somos seres humanos o sea que esperan de Jaime Cuartas si sigue de líder en Medellín o sea hay muchas personas que dicen bueno no sé ni por qué votar que esperan de Jaime Cuartas como líder como líder social acá y líder para la ciudad de Medellín claro que sí no solo en el ámbito del arte también en muchos otros ámbitos claro que sí Juan el próximo 27 de octubre Juan como lo estás diciendo en este momento el 27 de octubre se toman decisiones muy importantes para nuestras ciudades para el departamento es muy importante elegir bien no se queden en la casa durmiendo no se queden bien entonces no salgan y ejercen su derecho a elegir o incluso a su derecho a ser elegidos qué importante es elegir bien tan importante como elegir un buen alcalde es elegir un buen consejo mi invitación es para que si les gusta lo que Jaime Cuartas ha venido haciendo desde el Consejo de Medellín mi trabajo por la cultura por la educación por la movilidad por la ciencia la tecnología la innovación por el medio ambiente hemos trabajado muy juiciosos estos años que hemos estado en el Consejo de Medellín queremos seguir consolidando esta gestión exitosa respondemos siempre a los intereses generales a los intereses de la ciudad a los intereses ciudadanos nosotros siempre queremos que esta ciudad afronte de mejor manera los retos del futuro y en Jaime Cuartas encontrar una persona que representará muy bien los intereses ciudadanos que aportará desde mi trabajo como concejal a que esta ciudad continúe avanzando por eso les estoy diciendo hoy este próximo 27 de octubre ustedes tienen la llave los invito para que juntos construyamos una ciudad para la gente próximo 27 de octubre tú tienes la llave invito a que participe el 27 de octubre y me acompañe al Consejo de Medellín soy el número 2 del partido bueno ya saben y para ir terminando mucha gente me dio va a ir Jaime para allá entonces pregúntele por favor al cine que hay que hay para el cine en Medellín también como han sido todas esas becas creativas a Cinemateca todo lo que tiene que ver con el cine en Medellín porque también fue creada unos fondos para el cine en Medellín desde hace como 4 o 5 años Jaime cuéntanos un poquito también a ellos si Juanbe yo como te decía al principio del programa cuando uno llega a esos espacios y esta es una historia rápida que les voy a contar yo soy un ciudadano común y corriente un ciudadano como vos Juan como ustedes que me están viendo ahí que un día decidí participar me junté con muchos ciudadanos con muchas personas como yo que dijimos vamos a hacer transformaciones y uno llega a esos espacios a hacer a hacer que las cosas pasen y cuando uno quiere que las cosas pasen hay que trabajar muy duro y me he dedicado precisamente a sacar adelante muchas iniciativas que responden a las inquietudes e ideas de la ciudadanía cuando llegamos al Consejo de Medellín nos propusimos apoyar y respaldar el sector del cine y los medios audiovisuales de Medellín el sector cinematográfico y fílmico de Medellín audiovisual y por eso creamos la política pública de cine y medios audiovisuales del fortalecimiento del cine y los medios audiovisuales creamos tres pilares importantes de la política pública ya se han grabado muchas películas inclusive hemos creado en los últimos cuatro años veinte veces más de las películas que se hicieron en Medellín en diez años es decir hemos logrado una derrama económica impresionante hemos logrado traer capital extranjero para que se rueden películas en Medellín hemos formado lo que llamamos club o personal especializado para hacer rodajes en esta ciudad que vengan las producciones extranjeras pero sobre todo que apoyemos y le demos el apoyo necesario al talento local aquellos de aquí de Medellín que quieran hacer cine que lo puedan hacer que puedan robar sus películas pero tenemos tres pilares fundamentales en la política promoción internacionalización que a través de la promoción internacionalización la estamos trabajando con la comisión fímica de Medellín ahí estamos dándole recursos la comisión fímica también fue creada para eso fue creada para eso para traer producciones del exterior generar empleo contratar directamente personal de Medellín para que trabajen en los rodajes traer artistas traemos a Tom Cruise hemos traído a muchos artistas y darle también recursos y posibilidades a los locales a la gente de Medellín para que también haga producciones y generar ese intercambio entre los de afuera y los de acá y crear un gran clúster diría yo y generar mucho desarrollo económico a través del cine en la comisión fímica dos patrimonio creamos la cinemateca municipal eso también me parece muy importante en una ciudad porque aquí no tenía cinemateca hace más de 15 o 20 años aquí en realidad nunca habíamos tenido una cinemateca en la historia de la ciudad las principales ciudades del mundo tienen cinemateca París tiene la cinemateca más famosa del mundo y para nosotros es muy importante que Medellín tenga cinemateca porque creo que el tema patrimonial es importante Medellín tiene una gran riqueza patrimonial una memoria histórica importante fímica que está en manos de privados y esos privados han venido donando sus materiales para que aquellos que hoy ven en el cine un interés particular por investigar por conocer por saber que se ha hecho en la historia fímica de la ciudad encuentran la cinemateca que es como una biblioteca pero al material una biblioteca audiovisual y además tiene un componente de formación de públicos muy importante la hacemos itinerante funciona en el Lido en el Parque Bolívar para que vayan y la conozcan allá está la cinemateca pueden consultar todo ese material fímico ese patrimonio histórico de la historia fímica de Medellín y todo el tema de formación de públicos porque presentamos películas hablamos de la historia de Medellín de lo que se hizo de que se han filmado nuestros directores y el director es un baluarte de cine en nuestra ciudad Víctor Gaviria es el director de la Cinemateca Víctor Gaviria también se lo ando a Víctor también que es de la casa aquí de Arventino TV Mamahomba Fil también nada que me acuerdo Mamahomba ya sabe ahí está siempre conectados con Arventino TV y una cosa que nos faltaba educación Juan que es el tercer pilar de la política en Medellín logramos un hecho histórico y es que hoy Medellín tiene una escuela de cine cualquier persona ¿Este año fue creada o la infección? ya vamos para la cuarta corte fue creada cuando yo presenté la política pública y se aprobó el ITM presentó la escuela de cine y hoy cualquier persona en Medellín puede estudiar cine como una carrera profesional al valor de un semestre en el ITM que está oscilando no vale más de un millón de pesos pero eso oscila de acuerdo a la declaración de renta y un montón de cosas pero es una universidad o municipalizada que vale mucho más mucho menos vale mucho menos que cualquier otra universidad solo está en el ITM hoy en Medellín pero entonces antes una persona que quería estudiar cine tenía que ir del país o si no tenía Europa Francia todo el mundo estudia Europa Estados Unidos para estudiar cine no hoy cualquier persona que quiera estudiar cine lo pasa en Medellín en el ITM en la escuela de cine cine como carrera profesional a la modica suma de un semestre del ITM de verdad que es una gran oportunidad es un hecho histórico para la ciudad y hemos logrado que se mantenga llenas las cortes ya que tanto jóvenes ve y todo eso mándenle mándenle un mensaje que sí se puede sí se puede soñar usted ha sido un soñador por la ciudad y ha logrado grandes retos creando proyectos para la ciudad yo digo primero mándenle un saludo a toda esa gente y diga puta así se puede a todos los que nos están viendo creamos sí podemos hacer transformaciones el arte es hoy para mí una estrategia fundamental de transformación de la sociedad el arte y la cultura y hemos trabajado por el arte y la cultura y yo creo que hemos logrado avanzar fundamentalmente en muchas cosas que a ustedes les interese que estoy seguro que podemos seguir apostándole y trabajándole acompáñenme al consejo de Medellín y en cuatro años vamos a aspirar a la alcaldía pero ahora al consejo quiero que sigamos trabajando por la cultura y el arte que sigamos avanzando y que esta ciudad de verdad pueda enfrentar esos retos del futuro de la mejor manera y estoy seguro que como lo hicimos nosotros que fue rompiendo la apatía la indiferencia participando metiéndole el hombre a la ciudad el hombro para que las cosas pasen y eso me he dedicado a hacer desde el consejo se puede y lo podemos hacer juntos bueno amigos del 21 TV aquí es del set de los artistas el juez de arte el juez de conexión aquí conexión con muchos artistas hoy como Jaime Cuarta nos habla un poquito de que es el arte que es crear de pronto más adelante estará por acá nuestro set pero ya saben si quieren vivir más si quieren seguir más con nuestro arte aquí conectados con Arpentino TV sigan nuestras redes sociales Arpentino TV Facebook Arpentino TV Instagram Arpentino TV YouTube Arpentino TV Twitter y en Telenvigado también en Tencel y en varios canales que estaremos conectados también con Arpentino TV porque son más de 4 mil artistas los que han pasado por este set saludando a Javadir Álvarez Peláez a todos los que nos ven ya saben muchas gracias Jaime Cuartas por estar con nosotros en el set de los artistas también es un artista entonces tiene derecho a estar en el set porque acá solamente vienen los artistas que están siempre conectados con el arte muchas gracias Juan por la invitación de verdad un saludo muy importante muy especial muy caluroso para todos ustedes gracias por la acogida y el apoyo que me van en la calle todos los días porque estoy en la calle todo el tiempo y acompáñenme al Consejo de Medellín soy el número 2 del Partido Verde al Consejo de Medellín bueno muchachos nos vemos en Arpentino TV ya saben conectados bye bye gracias